La zona franca de Cádiz y el Servicio Andaluz de Salud han acordado ampliar hasta al menos el próximo 28 de febrero la cesión gratuita realizada por el consorcio del patio central del edificio Melcat como punto externo de vacunación contra la COVID-19, un servicio que este espacio lleva prestando desde el pasado mes de agosto y que, previsiblemente, podrá prorrogarse hasta el mes de marzo para atender a la situación motivada por la sexta ola de la pandemia. Para seguir apoyando como institución pública las necesidades derivadas de la lucha contra la pandemia en esta sexta ola. Seguimos, por tanto, coordinándonos con el SAS para que todo dispositivo continúe transcurriendo de forma óptima como hasta ahora, debidamente señalizado y acotado, y evitando también al mismo tiempo algún perjuicio para los clientes y usuarios de nuestro propio edificio Melcat o de las instalaciones de la zona franca. Este punto de vacunación, situado en la planta baja de un edificio de 1.150 metros cuadrados, ofrece dos líneas de inoculación simultáneas, con horario ininterrumpido desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde.